La orden es atacar. Vale, no hay mucho más. Ahora iremos viendo cómo vamos sorteando todo. Recibido. Hay que pegarse al edificio lo máximo posible y cuidado por los materiales. Me va capturando. Esperamos el siguiente punto y decidimos qué hacer, ¿vale? El ataque frontal. Humos y hurra. Vale, en esta casa hay peña. Tiene edificio en la casa de Paulo Benzima también. Intentando revivir. Nada, bueno, diñe. No hay prisa. Hay que hacer el ataque frontal, sí o sí. ¡TOMAD LAS CASAS! Voy a terminar en morir. Voy para allá. Misa, agente. Misa, agente, agente. Ten cuidado. Ahí tienes el respan justo en frente. Vale. Dejo los suplis en el OPI y... Vale. Granada. Toma, aquí tenéis... Granada y asalto. En esa trinchera, Blackboard. ¡No! Yo te curo. Gracias, instructor. Yo un pelín los dejo en mi cuerpo. Vale. A la de tres chicos, carga, ¿vale? Venga, chavales. ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hostias! ¡Joder! La trinchera que hay delante de la casa. Voy a tirar humos ahora y nos metemos en plan... Russian Red en la casa. Tiro humo. Y lanzando humo. Lanzando humo. ¡Vamos! Entrando en la casa. Cuidado en la casa, ¿eh? ¡Hostia! En mi cuerpo. Bajo un MG. Camarrada jiquista. Oh, camarada somunista. ¡Va! Mira, en el sótano hay una MG. En el sótano hay una MG. ¡Va! Decile a Luz Midla que la quiero. La casa de palo es nuestra. Asaltemos. Vale. A ver, el siguiente. Estación ferroviaria. En marcha, señores. Vamos por el flanco izquierdo. Camarrada somunista se dirige hacia el sur. Negativo. Tengo a Klink. Conocido comunista. Ponedor de cosas. Haberido soldado. Haberido soldado. ¿Dónde quieres que te los deje cuando los tenga? En marcha, movimiento. Voy para allá. Defecta, vas a juntarlo tú. Acabo de caer un tanque en la columna. En la coña. No, Garrison. Sí, me lo he cargado. Vale, han quitado un tanque ahí. Klink, te espero aquí. Garrison del sur de ataque. Objetivo va a saltar este núcleo de casas que hay aquí, que hay como un patecito. Y desde ahí ya nos podemos meter en las trincheras del sur de esta cien. Vamos capturando. Vamos a presionar por el sur. Estoy por tu lado. Joder, qué partidaza. Abatido. Sí. Plantería aquí. Dos compañeros. Recibido. Solo he visto uno por ahora. Abatido. Vale, veo un tanque. Tengo tanque a la vista. Lo marco. No sé diferenciarlo. Parece un Pantera. Vale, tenemos esta acción. Creo que es un HTC. Tienes suministro cerca de tu posición. A mí me va a aparecer una MG. Me disparan. ¡Ah! ¡Cámara, ahora! En la espalda. Garrison puesta. No hay infantería, pero como hay una trincheras, a ver. Hostia, estamos tomando ya, tío. Eliminado uno aquí. Uno aquí muerto. Recorro las trincheras del sur. Me han tirado granadas. Lo está tomando un solo tío. Un solo soviético, vale por mí. Disparado en orden. Muerto. Me disparan desde la llanura. Y tenemos delante el tanque. Vale. ¿Aguanta o cero? Sí, sí, aguanta, aguanta. Vale. Pues tenemos un siguiente punto. En fila. En fila. Echa tú una airhead, ¿no? Ya, hombre. Haciendo a pie. Si no se... Está limogada la partida. ¿Qué bien, tío? Fitness. Ahora sí que van a estar en ese punto. Como solo pueden salir en el HQ, van a estar allí seguro. O sea, no le estás haciendo nada. Se escucha la bala rebotada. En plan... ¡Piu! Proba. Gracias. Pincharé limpia. Estoy incomodando. Ya, sí, aquí arriba. Tengo suministros. Me han pillado. Distraedlo. Aguanta que vamos de camino. Y se está tirando para atrás. Ese sí le está dando. O sea, es como si las moscas estrellas eran a un puto camión. Suena súper triste, tío. Bueno, está chorreando. Algo la ha tenido que dar. Ya, ya. Te ha matado detrás. Y son tres en el tanque, ¿eh? Sí, sí. Son tres. Están viendo. O sea, yo creo que toda la defensa de Stalingrado es este partera, tío. ¿Cuántos hay metidos? Son cuatro, Mark Biker. Son tres, ¿eh? Ay, que lo tengo enfilado para mí, hijo de puta. No, no. Está dando media vuelta. No, no. Está yendo cierto. Me dispara algo. Que no, que no, que no. Te está alejando de mí. Ah, vale. Ya ha pasado. Es que pensaba que estás más lejos. Yéndote a Berlín. Lo pido en rojo, ¿eh? Sí, sí. Porque está el tanque aquí. En el primer plazo. Ah, pues si tengo mirador a 200 metros. Me voy para allá. El tanque nos escolta. Sí, podemos ir cubriéndonos con el tanque. Da la vuelta, creo. Sí. Se piensa que le habré puesto unas haches, seguramente. Se está poniendo un poco nervioso, ¿eh? Lástima que no tengo humos, que si no. A ver, cuidado que no se baje. ¡Hostia, estás cargando el tructor! ¡Qué grande! Lo he visto partido en 13 trozos, tío. Ha sido el antitanque. De Blackwood, que te ha partido en 20 trozos. Ninguno. Se están moviendo todos. Lanzo, ataque de Katiusa. Lo veo. Pase el ataque, avanzamos. Chicos, os necesito aquí. Me veis muy rezagados, que estos es Stalingrado. Sois rusos. Vuestra vida no tiene nada. Vale, tienes que tener... Sí. Para asustar. Creo que... ¡Uy! Tengo aquí gente ya. ¿Tienes infanterías? Sí. Espérate, que encima le caen los Katiusas. Es que ya es el colmo. ¡Sin miedo! Le ha caído al tanque, eh. Le ha caído uno al tanque o dos. Creo que te has cargado el Luch. No, no te lo has cargado. Hostia, hay un BM-10 aquí. Sí, el... Voy, Chitos, voy. BM, tienes aquí el Luch. Si te quieres disparar ahora, está estático. Yo estoy en su espalda. La de Charlie Ligera, por favor, BM. ¿Puedes venir? El Etic. Lo tienes aquí, venga. No me mates. No, 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 no lo lances. No lo lances, por favor. ¡No! Viene ataque de precisión al Luch. Camarata, va a ser un honor morir por eso. Pero yo tengo que ver esto. Pero yo no quiero morir, yo no quiero morir. No, Eretic, a ti no te pillas. ¡No lo has dado! ¿Le ha dado? No. Fusiladlo. Es un derrotista. Eretic, vente, por favor. Ya, ya, he salido corriendo. Me infalan. Mátalos tuyos, mátalos tuyos. ¡BIM! ¡FALLA! ¡Ah, que va! ¡Hostia, no sabe ni de dónde, tío! ¡Qué triste! En mi ping, hay un opi. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, porque se ha puesto el BM10 a 10 centímetros del... ¡Ostras! Del Esti no sabía ni que estaba aquí, ¿sabes? Venga, vamos, chavales. Sí, voy para allá, voy para esa casa a saltarla. Sí, en esa casa hay un opi. ¡HURRA! Pues voy a quitárselo. Voy a meterle la antena por el culo. Espérate que casi me mando con mi propia granada. Fallos soviéticos. Tengo gente al otro lado del murete. Hay gente aquí, ¿eh? Ok, ok. Ah, pues no. Ya no. Gracias. ¡Oh! Venga, estamos tomando ya. Probablemente. Ahí va la peña. ¡Pansar! Ahora te curo. Recibo notas de inteligencia. Están corriendo hacia Berlín. No sé dónde mierda se ha metido esta peña, tío. Pero bueno. Pero bueno, a esto lo vamos a amarro a tu Berlín. Gracias.